Ya se acabó la botella Pero no acabó mi llanto, ni mi tristeza, ni decepción Ya se me acabó el dinero Ya se fueron mis amigos y quedé solos con mi dolor A dinero sirva un trago Y aunque no tenga dinero, con mis papeles responderé Sé que yo pago, no hay duda Cuando me pase la cruda Pasado mañana vuelvo y su dinero le repondré Porque yo quiero acabar La pena que me atormenta Y si hoy quiero llorar Voy a llorar sin vergüenza Le prometo al regresar Con intereses para la cuenta Déjenme llorar Déjenme tomar Si es que estoy sufriendo Es porque el trago me ha de aliviar A tu salud Mi amor Allá para mi primo Guayo Cruz Aquí ponme otra botella Y me das unas monedas Que en la rocola voy a marcar Quiero escuchar Quiero escuchar el disco de ella Y me lo incluye en la cuenta Porque seguro lo he de rayar Si no quiere mis papeles Aquí trae un reloj fino Que como prendas le dejaré Sirva copas de tomar Y no ande con tantas vueltas Y me presta dos mil pesos Que son para el taxi Pa' regresar Porque yo quiero acabar La pena que me atormenta Y si hoy quiero llorar Voy a llorar sin vergüenza Le prometo al regresar Con intereses para la cuenta Déjenme llorar Déjenme tomar Si es que estoy sufriendo Es porque el trago Me ha de aliviar Ézatory Incluso Cabe